Bienvenidos a esta nueva Gruper Aventura de Cuarentena Y aquí vamos a aclarar todas las dudas que tienen sobre la pelea que tuve con Carlos Trejo ¡Comenzamos! La verdad es que yo no tenía contemplado hacerle ninguna broma a Carlos Trejo Pero bueno, uno es hombre y es lucido Y un día estaba con una chica, estaba viendo la tele, platicando y la fregada Y que un besito y que para acá y que para allá Y me dijo, wey, estaría de huevos que le das un pinche pastelazo a Carlos Trejo Y me dijo, no, no te atreves, no te atreves Y en ese momento yo traía mis pants, andaba en pijama Me puse la chamarra de piel Y armamos una cartulina con una caricaturilla ahí de Carlos Trejo Así que tiene cara como de papita Y puse, wey, si llegamos a tantos likes Le doy el pinche pastelazo a Carlos Trejo Y yo no sabía que iba a tener tanto impacto Que Carlos Trejo me iba a contestar Diciéndome que, wey, que ni se me ocurriera porque iba a valer gorro, ¿no? Eso como que ya me llegó al corazón, me calentó Y dije, ah, cabrón, ahora se lo doy porque se lo doy Pasaron varios días y tuve un evento en las Ibeles Donde pinté a J Balvin En una promoción que era de morado, de su disco morado De repente me dice mi chofero, oye Beto, está ahí Carlos Trejo En el bar de enfrente, solo que viene con una bandota, wey No nos vamos a rajar, vamos a meterle un pinche pastelazo ¿Qué tal, Sabandochi? El día de hoy vamos a darle un pastelazo a Carlos Trejo Y bueno, pues que nos agarramos los tompiates Voy corriendo y que le tiro el pastelazo Que se alcanza a quitar el compadre y que me revientan una botella Y me empiezan a moquetear entre un buen Y yo ya bien calientito, no, pues sáquenmelo Que nos damos un tiro y no sé qué Sale Carlos con otros cuates Y pues ahí como que nos hicimos de palabras Que no nos vean, wey Para que te terminen de educar, cabrón Cabrón Agarra el pedo, wey Madre, puto puto Sí, wey, pero ya vámonos Que no era buena idea Te lo dije, cabrón Le voy a meter un puto pastelazo en la jeta Pastelazo de caca Al hospital, wey Sí, wey, vamos al hospital, wey Sí, hay que ir a un puerto en el hospital, wey Sí, no, no, no Pues déjame pasar Puta madre, wey Síguelos, wey Pueden ser chicas Agáchate sus daños, wey, que no nos vean, wey Tuve que ir al hospital para que me dieran unos puntos en la cabeza Porque pues me habían abierto el cráneo Y me quedé realmente con las ganas de sí darle el pastelazo a este compa Espero que más adelante tenga la oportunidad Ahorita que ya pase el COVID Que ya pase todas las enfermedades Y Carlos Trejo, agárrate porque te voy a dar un pastelazo Pero ahora va a ser de chocolate, niño Y bueno, bueno, me despido Esto fue la Gruper Aventura de Cuarentena Y recuerden que trolear ya no es un deporte Es una religión Y recuerda trolear antes y después De ir al baño KEN ¡Suscríbete!